No acto para menores de edad, busquen a tu distinguido gama, .. Canta tu panocha y tus tetas, cuando vayas vuelti, tú te rechazas. Canta tu panocha y tus tetas, cuando vayas vuelti, tú te rechazas. Canta tu panocha y tus tetas, cuando vayas vuelti, tú te rechazas. Te vengo bien duro. Ya me vine, pero se me quedo parado. Ya me vine, pero se me quedo parado. Canta tu panocha y tus tetas, cuando vayas vuelti, tú te rechazas. Canta tu panocha y tus tetas, cuando vayas vuelti, tú te rechazas. No vayas vuelti, tú te rechazas, cuando vayas vuelti, tú te rechazas. Canta tu panocha y tus tetas, cuando vayas vuelti, tú te rechazas. Canta tu panocha y tus tetas, cuando vayas vuelti, tú te rechazas. No vayas vuelti, yo quiero amanecer. Canta tu panocha y tus tetas, cuando vayas vuelti, tú te rechazas. No vayas vuelti, tú te rechazas. Canta tu panocha y tus tetas, cuando vayas vuelti, tú te rechazas. Porque a tu estilo, lo lograste, cabrón. Y representando a Perú, puñalas. Tú, cabrón, tienes mi respeto, marido. ¡Wow! ¡Perú! ¡Zumbu! ¡Zumbu! ¡Para abajo, para abajo! Los quiero mucho y recuerden, elegancia.